lo siento me habéis pillado aquí bajando una deuda que tiene con ese tipo muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en gt5 online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros en una sesión nueva de la saga de los vehículos de los hackers no sin antes enseñaros mi nuevo traje hacker seguiré utilizando el de toro pero este lo usaré de vez en cuando este tiene una máscara así negra tela de guapa de fondo tiene unas gafas de cuadritos que no se ve muy bien pero ahí están con la gorra de cuadritos la pajarita de cuadritos la camisa en color rojo con la el chaleco es de cotamiento cuadradito pantalón militar la típica mochila de los atracos que tanto os gusta a vosotros y en los tiene los guantes negros y en los pies zapatillas rojas con los tobillos transparentes vale este traje la verdad que me gusta un montón lo puedo poner si cheto las cuentas eso lo puedo poner si cheto las cuentas pero no es ya sabéis que no es gratis voy a decirme yo quiero que me pongan ese traje porque hay que pagar los 10 euros y la chavales la verdad que sujeta muy bien las zapatillas está cuando te acercas al filo de la montaña no se no se cae bueno olvidar la parte de esta que he dicho de que no se cae vamos a pasar chavales al primer vehículo hacker bueno chavales pues aquí estamos en el primer vehículo hacker lo he puesto en primera persona para que se pueda ver mejor los detalles del vehículo voy a enseñar una serie de vehículos de zombies anti zombies porque la siguiente serie que haga sobre películas pues aparecerá el walking dead y me gustaría enseñar los vehículos aquí primero que chavales este vehículo es el vehículo anti zombies número uno el de anti zombies número uno vale trae un la primera persona se ve fatal pero bueno trae el motor aquí por fuera que se ve ahí las correas y todo trae también dos ametralladoras para apuntar atrás la ametralladora rotatoria las minigun con sus dos asientos y todo en una serie de cosas hay detrás son granadas bombas de humo en fin todo preparado para los zombies vale y por supuesto trae detrás la ametralladora que es totalmente funcional o sea nos vamos a subir aquí arriba sube la metadora y la metadora podemos disparar con ella la metadora también trae una protección anti zombies aquí delante que pone police y nada el que conduce pues a conducir aquí lo vemos arranca pita podemos mirar para atrás que se ven los empastes de mis dientes ahí detrás ahí están los empastes de mis dientes bonito y las chavales este es el vehículo número uno así que chavales de los zombies anti zombies anti zombies número uno recordar chavales de intentar no pedirme dinero no pedirme nivel que os arregle la cuenta esas cosas y vamos a centrarnos un poquito en los vídeos así que chavales si podéis votar en los comentarios qué vehículo es el que más os gusta y cuál el que menos estaría agradecido y por supuesto si me lo decís poniendo el nombre del vehículo en vez de me gusta el 3 porque yo no me recordaré después cuál es el 3 así que chavales vamos a pasar al siguiente vehículo hacker y aquí chavales os presento el segundo vehículo hacker es otro también anti zombies ya digo que estaba en una saga de unos cuatro o tres o cuatro vehículos anti zombies es está muy bien preparado es como una especie de autocaravana pero con las ruedas super anchas por delante tiene unas luces azules arriba una reja de pinchos para que no no suban los zombies a ver si se puede subir a ver podemos subir a los pinchos a los pinchos a la ventradora de arriba así sabe por arriba la tapa y la ventradora totalmente funcional y nada y aquí nos podemos subir la parte delantera para conducirlo este chavales es el segundo vehículo hacker que parezca muy cuadrado muy feo pues está muy muy guapo con la reja arriba la la reja de alambres así que con esto chavales vamos a pasar al tercer vehículo hacker bueno chavales pues ya estamos en el tercer vehículo hacker otro tres de la blan 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 bueno chavales pues ya estamos en el tercer vehículo hacker este es otro anti zombies bastante bastante preparado aunque los demás con la reja estaban también tan guapos pero fijaos bien los pinchos que hay aquí delante trae los pinchos estos anti anti zombies cuando te chocas con ellos pues se pincha también tenemos el motor por 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 fuera bastante preparado con también con pinchos alrededor con espadas la metradora detrás una especie de cuchillas también aquí detrás para poder cerrar bien los cadáveres el motor por debajo también tela de guapo y las cuchillas también que están en las llantas que giran cuando sobre todas son personas trasera giran cuando cuando el vehículo se pone en marcha y mira qué guapo el suelo como se mueve así en plan psicodélico lo que vamos a hacer voy a poner vaya pedazo de metradora ti no me había dado cuenta tiene tres cañones chavales lo tenéis de noche mirad qué guapo se ve la parte de atrás hay con eso verde ahí moviéndose parece lo de lo de matrix va echando fuego por detrás ya ha enseñado los detalles de cada vehículo y con esto vamos a pasar al cuarto vehículo hacker bueno chavales pues para este cuarto vehículo hacker se podría decir que este vehículo hacker que conste que es una expresión no me vaya los de youtube a censurar por esta expresión pero se puede decir que este vehículo es la polla vale así que este es el camión de bomberos que tiene pues eso no quiero repetirlo por si hay posible me pueden censurar el vídeo por repetir los tacos aquí tienen hasta la rajita de delante a todo lo largo y detrás las dos bolas ahí en fin pues este vehículo pues eso lo pasa que desde el asiento no puedo no puedo ver pero se puede manejar lo que es el el chorro esta vez como dispara y también dispara sus chorritos lechero aquí lo tenéis disparan sus chorritos desde la punta vale este es el cuarto vehículo hacker que está muy gracioso es el el camión polla vale la vamos a llamar así ahí soltando su chorrito lechero no tiene más no tiene más solamente solamente eso así que chavales con esto vamos a pasar al quinto vehículo hacker bueno chavales pues ya estamos en el quinto vehículo hacker vamos justo por la mitad vamos a darnos un poco prisa porque la gente se quejaba de que los vídeos eran demasiado largos otros demasiado cortos en fin voy a hacerlo más o menos medio que chavales para esta quinto vehículo hacker este se llama fletcher kuruma que es una mezcla entre el fletcher y el kuruma lo que pasa que es súper modeado con luces en las llantas dos motores a reacción detrás con más cerca con fuego incluso que tiene ahí tiene dos ametralladoras rotatorias detrás para disparar hacia delante que espero que no le dé al techo del coche no no le da se vea que pasa acerca pero no le da y cuatro retrovisores vale vamos a darnos una vueltecita con el fletcher kuruma allá vamos coge buena velocidad se ve la la las ráfagas de fuego tela de guapas que chavales este es el quinto vehículo hacker el fletcher kuruma y con esto vamos a pegarnos una hostia no ahora bueno chavales con esto vamos a pasar al sexto vehículo hacker bueno chavales pues para este sexto vehículo hacker la verdad que no recuerdo si lo he sacado ya en otro capítulo de vehículo hacker pues ya he sacado tantos que estoy un poco liado y como me los he saltado unos por encima otros por abajo pues la verdad que no sé muy bien si lo he sacado si lo repito pues lo siento mucho y si no lo repito pues aquí lo tenéis chavales este es el vehículo para que para los pajeros para lo que estáis todo el tiempo haciendo dos pajas mentales con esto os vais a hartar de pajas que chavales este es el vehículo pajero está completamente hecho de paja para que después nos quejeis mamá 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 voy en un vehículo hecho de paja pues aquí tenéis el vehículo hecho de pajas que chavales este es el vehículo de las pajas mentales para que podáis haceros todas las pajas que queráis es que chavales con este sexto vehículo hacker vamos a pasar uy me he chocado con las ruedas del otro coche que había por aquí vamos a pasar al séptimo vehículo hacker pues ya estamos en el séptimo vehículo hacker que lo tengo que hacer aparecer después de hacer la la presentación aquí se quedan unas armas de la vez anterior ya que si me bajo del vehículo pues no me puedo volver a subir porque se sube en otros ya que es una mezcla de vehículos chavales este es el es un avión triple te da de guapo lo voy a poner de noche porque de noche se ve mucho mejor aunque no me guste la noche chavales este se llama high drag vale es el avión triple high drag aquí chavales aquí tenéis el high drag un triple avión mezclado te da de guapo de hidra con la especie de llamas azules muy extrañas ahí vamos a ponerlo más cerca con los motores girando y todo por aquí vamos a darle caña echa fuego por cada ala creo sí aquí lo ves que guapa que guapo queda el vehículo hacker este queda guapísimo ya sabéis chavales si me encontráis por las sesiones os lo puedo hacer aparecer lo que pasa que este tiene la pega de que no os podéis subir porque una vez que estés fuera del vehículo no te puedes subir otra vez ya que se sube en el avión equivocado y más dispara y todo normal chavales este es el séptimo vehículo hacker quedan tres y con esto y un bizcocho nos vamos al vehículo número ocho jajaja que rima mala y chavales aquí estamos ya en el octavo después de esa rima tan mala que acabo de decir este es el insurgent attacking es el nombre que tiene puesto yo no se lo he puesto así que no es problema mio es este esto está incluido en todo esto chavales este es el insurgent attacking vale os podéis subir el vehículo que maneja todo el cotorro este es el insurgent por supuesto ahí os podéis subir un montón de gente como ya sabéis todos los que tenéis insurgent también os podéis subir algunos en los aviones lo que pasa es que los aviones no se manejan solo sirven para que te puedas subir y poder disparar donde apunte el insurgent como podéis ver aquí me me subo puedo disparar vale se pone en primera persona no se porque pero bueno ahí esta te puedes subir en el avión te puedes subir en el otro avión de al lado o en el insurgent vale y por la escalera pues vamos a probar vamos a probar subirnos a ver a ver no puedo subir por aquí falta ah si te puedes subir por aquí a ver vamos a subir por esta escalera subimos para arriba y vamos a ver si podemos subirnos al helicóptero vamos a hacer una prueba o hay carrerilla ahí va ahí va pues también te puedes subir en helicópteros así que vosotros mismos también podéis subiros en el helicóptero vale disparando misiles misiles y la ametralladora vale así que chavales este es el insurgent attacking he hecho esta pequeña pausita porque que tenía que leerlo y también tiene ya digo el molino de viento ahí delante para poder arrasar con todo lo que lo que se ponga por delante está claro que chavales con esto vamos a pasar ya al vehículo número 9 y chavales para este nuevo vehículo hacker el número 9 aquí podéis escuchar de fondo el jaleo que tiene formado el vehículo este es otro tipo de insurgent es el insurgent este es el insurgent rocket vale complicado de pronunciar todo esto es muy divertido sacar una cosa de esta en una sesión pública aquí chavales tenéis el insurgent rocket es difícil de llegar hasta hasta el vehículo el avión este echa fuego y te quema y podéis comprobar que te quema las aspas del helicóptero pues te revientan y esto pues te electrocuta la voy a intentar llegar al vehículo sin quemarme sin electrocutarme vale no pensaba que había llegado pero no me ha eliminado las aspas del helicóptero es muy difícil llegar vamos al siguiente intento pero esta vez lo voy a hacer bien porque si no el vídeo va a durar demasiado y os que caen a ver pues eso melón ahí va ya ha llegado también podéis subir la torreta en fin todos lo deciden para ir atrás en el el karikuru karuma este como se llama que no me acuerdo como se llama que es con la una rueda levantada pero bueno que es la metadadora desde detrás la metadadora de aquí esto tiene un propulsor que ya fue no sé si se llamará el que se pondrá ahí en la metadadora y con las aspas del helicóptero pues vamos arrasando con todo lo que nos encontremos por el camino también podemos quemar a la gente y podemos electrocutarlos así que chavales este es el vehículo número 9 el Insurgent Rocket con esto ya vamos a dar casi por terminada esta nueva sesión de la serie de los vehículos hacker con el décimo vehículo hacker bueno chavales pues ya estamos en el último vehículo hacker este también es ese otro tipo de Insurgent llevamos tres seguidos este se llama Insurgent Tournet Plane vale aquí podéis ver que es una mezcla de dos avionetas junto con el Insurgent y bueno son alas que te puedes pasar por encima y está muy bien muy bien mezclado así que lo que voy a hacer es voy a ver si se puede si las aspas se matan o no matan que es una prueba que voy a hacer si pues si que matan yo pensaba que no pero si la verdad es que pensaba que las aspas eran de mentira que estaban ahí dando vueltas como muchos de los objetos estos que ponemos nosotros que hacemos desaparecer pero quédatela de guapo aquí aquí las aspas de las dos avionetas mezcladas con el Insurgent aquí detrás chavales vamos a conducirlo un poquito para que lo podáis ver mejor ya que guapo se ve desde delante con esto también podéis ir arrasando con todo lo que os encontréis por el mapa vale podéis ir hacia la gente y atropellarnos ehh no le hace nada porque no le hace nada y a mi me mató mira que cara mas dura madre mía que cara mas dura bueno pues van a morir de todas formas asi que mira ese si le da ese si le da el mapa bueno chavales pues eso es todo los 10 vehículos hackers acordados de que en la los comentarios por favor no pedirme cosas y votad que vehículos hackers poniendo el nombre del vehículo hacker que vehículos hackers es el que mas os ha gustado vale por aqui hay unos restos es que chavales ya con esto me despido de vosotros espero que hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo a 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 e a